Voy a ir con mi señora a votar, no sé si acompañaré a una de mis hijas que es la primera vez que vota hoy, pero bueno, después lo de siempre, esperar los resultados, juntarnos en familia en la tarde. ¿Pasa lo que pasa, va a ser vinculada a la política? Yo creo que hay, uno cuando recorre la ciudad, cuando recorre los barrios, asume compromisos, no solamente escucha, sino que se compromete con lo que viene después. ¿Se comunicó con algunos de los otros candidatos? ¿Cómo? ¿Se comunicó con algunos de los otros candidatos? No, todavía no, todavía no. ¿A hablar en el fin de semana, no? Bueno, en el fin de semana nos hemos encontrado si nos cruzamos, pero no hoy. Usted nos decía que lo importante en esta jornada, más allá del resultado, es que la gente salga a votar, que participe, que se involucre en esta democrática. Es que voten los alcaldes, que es muy importante, no importa qué alcalde vote, lo importante es la construcción de los municipios, que es algo nuevo en la democracia uruguaya, que es muy importante, implica poner más cerca el gobierno departamental de la gente. Cuando son elecciones departamentales, cuando vamos por la intendencia, hay que hablar de los temas de Montevideo, en este caso, los temas del departamento, y dejar los temas nacionales para la gente que está en eso, los dirigentes que se dedican a eso. Nosotros tratamos durante todo este año en hablar de los temas de Montevideo. En caso de ser electo intendente, ¿cuál va a ser su primera medida? Bueno, hoy es un día muy especial, hoy hay que ir a votar, esperemos los resultados, y después hablaremos, después de los resultados hablaremos. ¿Normalmente votan con el presidente? Sí, sí, yo creo que cualquiera sea el que gane, lo primero que debería hacer es reunirse con el presidente y buscar un camino de diálogo y de construcción juntos. Sí, muy importante, está muy bien, tapabocas, alcohol gel, lavarse las manos todas las veces que pueda, mantener la distancia, todo eso, cuidarlo.